¡Buenas gente! ¿Cómo andan? Bienvenidos a otro episodio acá en Cuchara y Tenedor y hoy en los consejos de Margarita te voy a traer una receta súper rápida, súper práctica para que puedas hacer en cualquier momento o cuando no tenés tiempo o para darte un gusto un arroz súper nutritivo y mirá acá los ingredientes que tenemos lentejas, que en este caso son envasadas, vos las podés hacer al natural y te no las hay guardadas yo más o menos voy a usar 300 gramos de lentejas arroz integral, que fue lo que me quedó, es media taza, media grandecita de arroz integral esto de salsa de tomate de una pizza que sobró, que también la vamos a usar eso es opcional si vos querés un zucchini cortadito en cubitos, muy chiquito sal a gusto y vamos a tener morrón y cebolla también le podés agregar si querés un poco de zanahoria y para sofritar un poquito aceite, el que tengas, en este caso un aceite de arroz común y así que vamos a la preparación que es muy rápida cuando el aceite está caliente vamos a agregar la cebolla y el morrón para sofritar revolvemos un poco para asegurarnos de que todo se esté haciendo perfecto y vamos a agregar el zucchini y agregamos un poco más de sal y volvemos a tapar un momento para que todo se empiece a cozar bueno, nos fijamos como está todo no dejes que se haga mucho el zucchini porque después se va a terminar de hacer en la colección y acá le agregamos nuestra media taza de arroz acordate que el arroz integral lo teníamos en remojo por lo menos media hora para ayudar a que después la cocción se haga más rápido y el arroz no nos quede duro vamos a enreverar todo muy bien y para este arroz integral va a ser una porción de arroz y tres porciones de agua por lo tanto pusimos media de arroz uno, dos, me llevo cuatro, hago cinco disculpen a Darío, no sabe contar muy bien por lo tanto voy a tener una taza y media de agua tengo la primera taza y media más acá vamos a rectificar un poquito más de sal después te conviene probar y ahí lo dejamos así tapado hasta que comience a entrar en ebullición muy bien y mientras el arroz se está haciendo vamos a adelantar una cosa muy rica y muy práctica para acompañar nuestro arroz vamos a hacer un parmesano vegano súper rápido que ya sabés cómo se hace en el canal pero igual lo vamos a hacer juntos porque hay una gente que son muy vagas y no miran videos para atrás y acá tenemos, mirá, semillas de girasol vamos a usar sal del Himalaya pero no importa la sal que uses cualquier sal está bien vamos a usar unas castañas de cayú que están partidas ¿sí? bien económicas vamos a usar un poquito de cúrcuma y vamos a usar que nos queda acá un poco de levadura en copos o levadura nutricional que es lo que le da ese gustito que hizo muy rico bueno, en un mixer, procesadora o licuadora vas a poner un puñado de las semillas de girasol vamos a poner otro puñado de semillas, perdón, de castañas de cayú ya están partidas, son económicas y también les da un toquecito a queso acá le vamos a poner en principio en principio una pizquita de sal del Himalaya después probamos si agregamos más vamos a agregar un toquecito de cúrcuma para darle un colorcito amarillito y vamos a agregar aproximadamente una cucharada y media dos cucharadas de levadura nutricional eso le va a dar nuestro sabor a queso y lo vamos a procesar todo muy bien hasta que sea un toque de harina muy bien y ahí lo vas a dejar si querés lo podés probar a ver si le querés agregar más sal y esto te sirve para pasta para ensaladas para lo que quieras y es un sustituto muy rico a el parmesano tradicional bueno y lo que yo hago es con una cucharita guardarlo en un tupper y tenerlo en la heladera bueno, acá después que hirvió destapamos un poquito y le bajamos el fuego y que se termine de hacer a consumir toda el agua a un fuego bajo y con la cacerola semi tapada y cuando ves que el arroz ya está y que se empieza a secar que aparecen esas burbujitas ahí cuando ya está casi listo le vamos a agregar la salsa y luego por último las lentejas porque nuestras lentejas ya están cocidas bueno y acá en este punto que ya mirá está casi todo seco vamos a agregarle nuestra salsa de tomate acordate que esta salsa es una que me sobró de una pizza o sea que la voy a aprovechar acá pero no es obligación y tenés por qué usarla y vamos a hacer que todo se integre y agarre una especie de tuquito de arroz que era como se hacía en mi época cuando era una vaquita niña y por último vamos a agregarle nuestras lentejas porque ya están cocidas y es solamente que integramos ingredientes y nada más ya nada más precisa cocción solamente que todo agarre los sabores de todo muy bien y acá en este punto apagamos el fuego ya vas a ver que ya casi está sequito empieza a burbujear pero el arroz está un poco húmedo por la salsa así es la textura que queremos una mezcla así como una especie entre risotto y guiso anda por ahí vamos a dejar tapado a que repose por unos cuantos minutos y listo y acá Darío se está sirviendo su vianda porque mañana hay que ir a trabajar y acá tenemos esta deliciosa receta para compartir y solo con este poquito de arroz que fue medio de media taza de arroz nos salieron como dos porciones y media muy generosa de esta delicia y para rematar nuestra preparación vamos a lograr nuestro parmesano vegano bueno gente espero que te haya gustado mi consejo para preparar un arroz hiper 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 nutritivo para que lo disfrutes para que te alimentes y te saque de un apuro en cualquier momento ya viste que te lo podes llevar al trabajo o para comerlo en tu casa cuando gustes si te gustó pesunita para arriba y nos vemos cuando en el próximo video mmm ooooh